El retorno a clase depende de cada institución educativa, depende de lo preparado, de las condiciones que tengan para este retorno, pero un retorno seguro. ¿Por qué se estableció ese número? Lo que estamos buscando es conservar la antena, porque tenemos que guardar las medidas de distanciamiento aún dentro de las aulas, pero también sobre las áreas comunes. Entonces, lo que buscamos es un número menor de estudiantes en las áreas correspondientes para garantizar el distanciamiento y para garantizar las medidas de protección. ¿Cuántos estudiantes por salón podrán determinar en cada una de estas instituciones? La capacidad que tengan para conservar el aislamiento y las medidas de bioseguridad establecidas en el protocolo. ¿Cómo se van a establecer las reglas para ir al recreo o al descanso? Deben de ser igualmente establecer protocolo que deben organizar tanto criterios de ingreso como salida a la institución educativa. Igualmente, cómo van a poder usar las áreas de recreo para que todos los estudiantes no estén en el mismo horario ni en el mismo momento, en el mismo sitio. Igualmente, los establecimientos que ofrecen alimentos en las horas del almuerzo, igualmente un protocolo organizado para que en el sitio de alimentación conserven las medidas de seguridad y las medidas de distanciamiento. ¿Es obligatorio que cada una de estas instituciones tenga alcohol glicerinado, que las puertas y ventanas estén abiertas en los salones? Y además, una señalización que indique el distanciamiento de dos metros entre estudiantes. Sí, señor. Todos estos requisitos son elementos que deben ajustarse a las condiciones de cada región, porque hay regiones con dificultades. Pero en términos generales, estas son las condiciones. Si, por ejemplo, se detecta un contagio de un niño, todo su entorno escolar y familiar, ¿debe aislarse? Depende de las cantidades, del tiempo de cercanía, de los niveles de contacto. Se hace una evaluación, una ficha epidemiológica, se determina todos los niveles de contacto. Hacemos aislamiento, hacemos pruebas y tomamos todas las medidas que corresponden, tanto con los alumnos, sus compañeros y, lógicamente, su núcleo familiar. Por eso es muy importante, todas las personas, no solo los niños, todas las personas que tengan síndrome respiratorio, todas las personas que se sientan mal, que tengan fiebre, que tengan ardorcito en la garganta, que se sienten con el achis, por favor, quédense.